Vamos a comenzar a enseñarles por aquí Ese palito que está ahí Es de la Flor de Mayo Aquí pega bastante la Flor de Mayo Estamos a la orilla de la litoral Este palito de Marañón ya es floreado Este como que es jocote que ya se terminó la cosecha Ahí está el coco Y ya oyeron Miren que belleza Vienen a reventar otra Costa salvadoreña Lindas, lindas Y mira, mira, floreadito, coquito a ver Con cocos y floreado Estas son las costas salvadoreñas Aquí disfrutando de este rico clima Y vamos a ver si me logran ver a mí Algo sudadito Aquí estamos, miren, familia, amigos, seguidores Una salida más de los viajes del gordito Espero que se suscriban y me ayuden a conseguir muchos, muchos, muchos seguidores Estoy también en Facebook También como los viajes del gordito Bendiciones, amigos Gracias, amigos Gracias, amigos Gracias, amigos